Mañana se va a inaugurar la tercera muestra de fotoperiodismo y están con nosotros para contarnos precisamente sobre este importante evento. Marcos y Adrián Carrizo, dos referentes precisamente del fotoperiodismo en San Juan. Evento muy organizado. ¿Cómo les va Marcos, Adrián? ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Muchas gracias. Bueno, me imagino que con mucho orgullo y mucha emoción esperando esto que para ustedes significa mucho porque es mostrar el trabajo que hacen durante todo un año y qué trabajo, nada más y nada menos. Perdón, infeliz día por el Día del Fotógrafo del Pasado 21. Bueno, muchas gracias. Sí, bueno, como decís vos, para nosotros es nuestra tercera edición. Lo que empezó como en algún momento una idea, logramos ponerla en práctica y bueno, esta es la tercera vez que vamos a exponer nuestros trabajos, que hay muchos de ellos que son inéditos porque no fueron, no han sido publicados. Es en el Foyer Sur del Auditorio, ¿no? Exactamente. ¿Cuántas fotografías calculan? Nos presentamos 17, somos 17 expositores, 17 reporteros gráficos de San Juan. Son 65 imágenes en total, muy lindas las imágenes, un tamaño muy grande, de 90 por 60 cada imagen. Buenísimo. Se va a destacar fantástico en el Foyer Sur del Auditorio. Así que... ¿Y qué han fotografiado especialmente? ¿Qué fotografían? ¿Actos? Tenemos, digamos, todas las actividades que tenemos como en nuestro trabajo, que es muy amplio en realidad. Todo. Y pasa desde una foto, por ejemplo, de sacarle a Maradona como él, que le sacó a Messi, como a un accidente, como a un incendio, como... O a la ministra bailando, o a la ministra bailando, como le han sacado. La de la ministra no llegamos a procesarla. Pero le han sacado. Veía un meme este fin de semana, no me acuerdo si en Twitter o en Instagram, de un grupo de gente con un celular agolpada frente a un evento, digamos, ¿no? Todas con el celular y detrás venía el fotógrafo, digamos, el periodista, porque el fotógrafo es periodista también, digamos. Y decían, permiso que viene el fotógrafo y la gente no se va a agotar, no, pero ya estamos nosotros. A lo que voy es que quiero contrastar eso para que tengamos una dimensión de cuál es el verdadero trabajo o el real trabajo del fotoperiodista que va mucho más allá de lo que puedo llegar a ser yo con este celular, claramente. Es que a veces una buena foto habla más de mil palabras, digo yo siempre, ¿no? Sí, sí. Igual hay, digamos, circunstancias que se dan que, si bien la tecnología va avanzando muchísimo, pero, por ejemplo, sería inadmisible ir a hacer un partido de fútbol, por ejemplo, con un teléfono. Con un celular. O una carrera de auto. Y eventos de la dimensión que tenemos nosotros en San Juan. La versatilidad que te da la cámara no te la da un celular, por más moderno y bueno que sea el celular, claramente. Y el ordenado del profesional. Además, además, somos entrenados porque, como se define, son periodistas con una cámara. No es una cuestión menor, nos ayudan tanto y nos complementamos tanto que lo más importante es el ojo periodístico puesto en una imagen. Sí, de hecho, en esta muestra que, digamos, no es del año calendario anterior, en realidad son de los últimos, digamos, de diferentes años, ¿no? Hay fotografías de la visita al Papa Francisco en Chile, Maradona, como decía él, Villicum, eventos de Vuelta de San Juan. Villal de Calla, que veíamos recién, Carretera, Superbike. Son hermosísimos fotos que no están a la venta, solo exposición. No, 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 eso es la exposición y bueno, y también ha habido un trabajo riguroso del curador de la obra, que es Federico Levato, que es famoso. Nada más y nada menos. Él ha tenido la tarea de seleccionar estas 65 imágenes porque cada participante tenía varias fotos y entonces él decidió cuántas y cuáles. ¿A qué hora es la inauguración? Mañana sería a las 20.30, en el foyer sur del auditorio y va a estar hasta... Y se extiende hasta el 14 de octubre. Bien. Así que todos invitados. Hay tiempo para ir a verlos. Felicitaciones, chicos, ¿eh? Felicitaciones en vuestro nombre a todos los demás fotoperiodistas que participan. Se han dado. Bueno, bueno, muchísimas gracias y agradecerle al Ministerio de Turismo y Cultura que gracias al apoyo de ellos hemos logrado tener esta muestra mucho mejor que las otras anteriores. Así que lo esperamos. Bueno, muchísimas gracias. Antes de irnos, recordamos...